cada vez entonces esa programación no está en tu mente siempre de que no eso tú tienes que aprender lo que pasa es que tenía un túnel atrás las suspensiones no eran tú sabes debemos recordar que el deporte del drift nació en japón señores bienvenido bienvenidos una vez más a the driver show hoy tenemos un tema picante ha ido juanchi y vamos a hablar nada más y nada menos que del top ten el top 10 de los carros más pero pausa para drift si así tenemos que un súper drifter que nos va a explicar a nosotros como el asunto cuáles son los carros más pero todo el mundo sabe hábitos de otros carros pero una lista si vamos arriba mira tú sabes que atendiendo a temas de preguntas que no han hecho ustedes los viewers que nos escriben por youtube y también por instagram me habían preguntado que hable de los mejores carros para drift que cuáles son los carros que podemos usar para drift tú sabes que en teoría cualquier carro que sea tracción trasera verdad podría ser un drifter un carro para drift en teoría un carro tracción trasera pero no en realidad hay varias características que deben tener los carros para hacer drift vamos a empezar con que sea motor delantero que y que tracción trasera porque digo esto hay carros que son mid engine un m2 que se yo por mencionar un carro o carro con motor trasero entonces que la distribución de peso no le ayuda para hacer drift entonces vamos a empezar con la cosa como deben ser el motor delantero con la tracción trasera entonces ya luego de eso vienen otras características es como tú digas un carro para hacer circuitos que cualquier carro puede hacer porque tiene cuatro gomas y motor y entra en la categoría no necesariamente que nos preguntó la otra vez que una cerveza abusado exactamente exactamente que yo tengo una cerveza para para entrar no no viejo pero ni tanto así no puede pero no debe exacto pero imagínate entonces hay carros que tienen mejores distribución distribución de la del largo de la suspensión del chasis de como de como pisa de donde tienen el motor hay carros que tienen el motor más adelante y entonces no está tan centrado para tener la masa del peso del carro en el mismo centro entonces hay carros que son más propenso o mejores que otros ya sea porque hay más piezas para las modificaciones de las suspensiones sobre todo de las suspensiones también de los motores la plataforma hay carros que no vienen con plataforma de motores a pero que se injerta en este en este deporte se hace mucho eso pero entonces si nos vamos a los top carros de cual tú crees que pueden ser hay muchos japoneses hay muchos japoneses así me invito como te acabo de decir debemos recordar que el deporte del drift nació en japón nació en japón mayormente con con carreras clandestinas en las montañas y ese tipo de cosas y ese tipo de cosas y pero si nació en japón pero lo bueno de eso es que esos carros japoneses aunque no tenían mucha potencia no tienen motores con mucha potencia comparado con los americanos que venían con esos v8 con mucha potencia vienen con motores más pequeños pero son mucho más livianos entonces y la distribución de cómo están puestas las gomas también lo ayudaban a que sea un chasis más manejable en combinación con la suspensión entonces a dónde voy esos carros que tienen esas distribuciones tú no puedes tener un carro que sea ni muy cortico de chasis es decir desde el eje de entre eje y eje que sea muy cortico porque el carro snappy se mueve muy rápido y es muy nervioso el miata es bueno el miata puede funcionar porque tiene buena distribución en realidad un mini un mini pero hay carros que son más pequeños que entonces vamos a poner esos corolitas viejos exacto tú te acuerdas unos corolitas que venían antes que se usaban mucho para dragueo también que son bien corticos esos carritos se movían muchísimo y el licidor no era un corola que él tenía no no pero yo sé cuáles son eso exactamente entonces qué pasa lo que quiero decir con esto que esa distribución entre eje afecta mucho también el largo del carro aunque eso es como como en el surf tú ha visto en el surf que lo que lo pero tienen la tabla cortica y que y que lo lo new y lo de lo que está entrando tiene la tabla larga porque se mueve más lenta los carros más largos también tiene una transferencia más lenta la distribución entre eje y también la distribución de peso aparte que son mucho más pesados porque son más grandes pero entonces está buscando un carro que sea medio que sea medio que de esas distribuciones para que sea más ágil y mejor para hacerlo entonces en los top 10 que vamos vamos con el top para mí el top número uno es el bugatti no señores con el motor atrás ya tú sabes en el medio está muchísimo suscríbanse al canal por favor exacto y denle a la campanita para que les salgan cuando tenemos los vídeos nuevos como este verdad entonces mira una cosa no es el bugatti mi preferido mi preferido sería 3 y porque será pero sería 3 estamos hablando los chasis es 36 o el 46 son carro muy modificable hay muchas piezas que están desarrolladas sobre todo de las suspensiones de los angle kit que son los kits de ángulo y de verdad que son chasis súper noble la verdad que cuando tú le hace cualquier tipo de modificación carlos responde muy muy bien hay algo con esto no necesariamente el carro para empezar con hacer drift tiene que tener mucho caballo se pueden olvidar de eso cuando termine de la lista de lo que voy a decir de los carros voy a decir la lista de las modificaciones y le voy a explicar el porqué entonces ese es mi preferido ahora ahora si los carros japoneses son los más famosos estamos hablando los nissan 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 s 13 los chasis s 13 o silvia en japón s 3 ese 14 si ese 15 los 3 chasis son súper chasis para y hay de todo de todo de todo para modificarlo si usted quiere si usted quiere empezar con carro un carrito barato para empezar a hacer drift o para modificarlo les recomiendo se compre un s 13 son unos carros más baratos los motores le caen desde cuatro cilindros hasta seis cilindros se pueden modificar se lo tiras y le cae después sí con con alteraciones pero hay de todo de verdad hay de todo para modificar esos carros y entonces eso ya está así también desarrollado si súper desarrollado le estaba mencionando eso desde lo que en europa los más famosos son los series 3 como le mencioné ahora en japón los más famosos son los los chasis de los nissan también entra luego de esos otros nissan que son los 350 3 o 370 ese chasis los z33 si mal no recuerdo no me equivoco 350 z y 370 z y esos carros tienen una excelente distribución de ejes y de verdad que son súper buenos para y son muy manejables ese es el 3 del top bueno sí vamos a ir bajando también tenemos los skyline que son los chasis r32 mayormente los 32 los 33 ya iban haciendo un chis más caro y casi no lo cogían por el tema de drift tú sabes que inclusive skyline hay cuatro puertas que lo ponen a hacer drift claro claro en japón hay muchísimo yo tengo un amigo mío allá japonés que te distragan muchísimo y son buenos son buenos que pasa es que también esos carros eran más unos carros más deportivos mucho más caros entonces tú no iba a coger como un carro tan caro y tan exótico como así para empezar a ponerlo ahí tú empiezas con un carro quizá un chis más barato donde el chasis te cuesta un poquito menos y tú lo empiezas a invertir más más en todas esas modificaciones entonces por eso quizá no hay tanto pero después de eso me voy lo más da rx7 son muy famosos pero con injerto de motor porque el chasis es muy bueno pero qué pasa los motores rotativos son explotativos como dice un amigo mío que no son malos que no son malos son más complicados son más complicados no tienen tanto torque y en el drift se necesita mucho torque eso pasa entonces por eso muchas veces le ponen motores v8 que tienen mucho torque combinado con un chasis que es un chasis bueno entonces ahí tú puedes hacer pero ahí tú tienes que hacer mucho más inversiones quizá no te lo recomiendo tanto aunque es muy famoso después me voy con los mustangs los mustangs qué pasa en los chasis más viejos en los mustangs son más famosos ahora porque las suspensiones tienen mucha variación y ya los brazos de atrás son multilinks son diferentes di que se van solos ya no es que se van solos necesariamente lo que pasa es que la forma de las suspensiones de como son esos carros los chasis anteriores casi no hacían tantas piezas y no era tan fácil para empezar en el deporte luego ahora ya en el mercado americano bueno hay un hay un mustang que ha ganado dos veces el campeonato fórmula drift ya hay muchas muchas piezas y muchas compañías desarrollando hay unos falken hay unos falken ah bueno hay unos falken claro que sí aperísimo aperísimo tiene 1200 caballos el carro muy duro entonces ahora increíblemente le había mencionado un carro que yo he venido a descubrirlo hace poco tiempo viéndolo como para drift el corolla un corvete había un corolla sí bueno los corollas hay 86 claro que sí frederick gaso tenía un corolla es un corolla que lo usan bueno eso es un corolla modificado pero no si nos vamos al corolla básico el truenito que levantaba las luces como el disidoro es el ae 86 ese básicamente fue el primer drift car que existió sí lo que pasa es sí en initial day exactamente lo que pasa es que tenía un túnel atrás las suspensiones no eran tú sabes ¿no? entonces obviamente se fue quedando con el tiempo se fue quedando no tan famoso con nosotros y para tú ponerlo hace drift tú tienes que invertirle real billete porque tiene que invertirle tanto en modificaciones de la suspensión que no vale no vale la pena en realidad entonces pero a dónde iba el corvete c5 el corvete tiene el motor adelante pero tiene la transmisión atrás al estar la transmisión atrás junto con el diferencial hace que el diferencial tenga un chima de peso y el carro está más balanceado y el carro aunque tiene esa nariz largota como tienen ellos pero tiene muy buena distribución yo no lo había visto así hasta que empecé a investigar un poquito más y un poquito más yo no sabía yo no sabía es verdad exactamente eso carro pero más famoso que ese más barato y más fácil son los toyota gt86 esa plataforma es duradurísima si el gt86 es uno de los carros más balanceados actualmente de los carros que vienen de unos chasis súper diseñados con un centro de gravedad de los motores tan bajitos los carros de verdad que se sienten súper bien de manejar lo único que no son como tan amplio adentro como quizás otros carros pero la verdad que ese carro es súper chulo y ya para finalizar que los carros más nuevos es el Supra nuevo el Supra nuevo actual que ya se está cada vez desarrollando más y más están carros corriendo en Estados Unidos el Z4 tú dices el Z4 japonés el Z4 japonés no es la Supra nueva yo no sé por qué hay tantos haters ahí yo no sé por qué le han conocido la verdad que el Supra nuevo ya se está desarrollando muchísimo y es una súper plataforma una súper plataforma así mismo como tú lo acabas de decir de motores, de carrocería, de todo de todo la verdad que sí entonces ese es el top 10 de los carros mejores para drift entonces ahora empiezo by Juanchi by Juanchi exactamente pero son los más famosos yo iba a decir otro top sí, son los más famosos en el mundo en realidad son las plataformas que más porque si tú dices ah no, que yo nací en Suecia donde hacen los Volvo y venían los Volvo tracción trasera y mi abuelo tenía uno y mi papá lo modificó hay carro de eso corriendo pero no dan para nada no ganan campeonato no ganan nada tú me entiendes andan ahí porque tú le pones 800 caballos y él se va a ir de lado y le ponen una suspensión y tú estás haciendo drift pero en realidad no funcionan bien y tú tienes que joder muchísimo los Mercedes no hay chasis es decir no hay pieza de suspensión para que los Mercedes hagan drift para que tú te lo sepas entonces por eso te mencioné y cuando ven a ver el chasis tampoco es el mejor no por eso te mencionaba los carros que son más famosos ¿por qué? porque tanto de la pieza son muy modificables y son chasis agradecidos en ese deporte ¿verdad? estamos hablando de drift entonces para las modificaciones las mejores modificaciones para tú empezar empezar tú vas a empezar primero si el carro no tiene un diferencial autobloqueante o que desbloquee o tú lo soldas que son más baratos soldados cuando tú lo soldas está mandando la potencia igual tú quieres que mande la potencia igual a ambas gomas de esa manera pero Juanchi si es verdad que lo soldan bajo pase drift ¿quién? pero yo sé de gente que en el campeonato de aquí la mayoría son soldados la mayoría son soldados tú ves los carros cuando doblan ¿no pueden doblar? craca 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 no pueden doblar la gran mayoría solda dura son soldaduras para que ustedes se lo sepan sí mismos soldados eso te ayuda y quiero que tú vas diciendo la gente que tenga tantos cuartos en el campeonato no hay gente hay gente que sí suelden su vaina es suelden ¿qué se dice? no sé cómo se dice pero ustedes entendieron una soldadura ahí pero yo te voy a decir una cosa sueldenlo todo depende de tu capacidad económica porque si tú vas a empezar te recomiendo primero empezar con un carro con poco caballo ¿por qué esto? ¿cuánto es poco? ¿200? por ponerte vamos a suponer dos y medio si tú compras un chasis mata menos mata menos si tú pero paspón se dirige un carro menos de 200 caballos tú vas a tener que ponerle dos gomas de motor yo te voy a decir una cosa yo gané un campeonato el campeonato del 2012 con mi carro que tenía 220 a la goma a la goma tenía 220 pero un chasis de un serie 3 con full chasis con toda su pieza armada de un carro con el aire prendido no, no, no sino que es un carro que con poco caballo ganó un campeonato si a dónde voy con esto es que los carros cuando tienen poco caballo el carro no te ayuda quiere decir que el piloto se tiene que esforzar más y como se esfuerza más se desarrolla más entonces lo que quiero decir es con esto cuando si tú vas a empezar con un carro de que no, yo voy a empezar a hacer drift y yo tengo ese carro de 500 caballos se explota fácilmente no, nada más que te va a explotar que tú vas a tener muchos puntos de lagunas porque tú no te vas a desarrollar como piloto bien porque el carro hace tantas cosas por ti que tú no vas a pulir todas esas cosas entonces tú empiezas de abajo cuando tú vas a una escuela de manejo cualquiera nunca te ponen los carros top siempre te ponen los de abajo ¿por qué será? porque tú tienes que aprender como piloto tú primero gatea después camina después corre después salta tú me entiendes es lo mismo tú no puedes empezar con un carro bravísimo también te ponen el más barato para que así lo choque no necesariamente no necesariamente no estoy hablando en tema de barato sino en tema de potencia entonces lo que quiero decir que la potencia no te ayuda necesariamente a tu desarrollarte entonces lo primero que tenemos que hacer es el diferencial por eso decía un carro con el diferencial de soldado y con poco caballo tú empiezas haciendo cero ocho transferencia y ese tipo de cosas y va empezando espérate ahí juanchi excusame que estaba aquí en interrupción oíte me excusa si usted llegó hasta esta parte del video quiere decir que a usted le interesa el tema entonces si a usted le interesa el tema nosotros próximamente le vamos a estar anunciando algo para que usted aprenda como un pendugo pero se lo voy a dejar hasta ahí se acabó la pausa que se suscriban y que le den la campanita para que sepan cuando viene eso porque es lo que viene bueno lo que viene bueno es súper interesante entonces continúo con las modificaciones luego de que tú tienes el diferencial tú necesitas dos cosas importantísimas el cloche que sufre mucho porque le estamos dando mucho al cloche y la emergencia la emergencia es uno de los elementos que tú más usas y entonces está combinando el cloche y la emergencia todo el tiempo y eso es una curva de aprendizaje que toma un ching de tiempo porque no es de nuestra naturaleza hacerlo todo el tiempo pero son de las modificaciones que tú vas haciendo cada vez que usted deja la emergencia le dan el cloche claro viejo y si tú jalas la emergencia y no encloche el carro se apaga el carro se apaga se frena se frena se tranca y se apaga entonces cada vez que tú le das la emergencia tú enclochas cada vez entonces esa programación no está en tu mente siempre de que no eso tú tienes que aprenderlo eso es práctica y práctica y práctica entonces eso toma tiempo a acostumbrarse igual que el clutch kick también el clutch kick es más fácil porque cuando tú sientes que el carro no tiene tanta potencia tú le das un golpe al cloche entonces hace un overreving cuando suelta ahí mismo le da pero no es lo mismo cuando tú jales la emergencia la emergencia te cuesta tiempo acostumbrarte pero bueno luego de eso nos vamos a la subvención no jales la emergencia en la calle tampoco no empieza a inventar en la calle con jalando la emergencia pero eso tiene un timing eso tiene un timing tú no puedes enclochar antes y jala la emergencia tarde o que cuando tú te estás saltando en el cloche entonces que tú jalas la emergencia eso tiene un timing perfecto de las dos cosas entonces toma tiempo a acostumbrarte hay uno loco por ahí enseñando así que como jala la emergencia pero yo antes jalaba la emergencia cada rato para devolverme y nunca enclochaba yo no me acuerdo ahora si yo enclochaba o no enclochaba bueno pero en el carro delantero también sí ajá ajá gracias 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 mira nos vamos nos vamos a la suspensión cuando hablo de la suspensión de que el carro esté lo más balanceado posible que no valquee mucho porque si el carro valquea mucho entonces lo que el carro va a querer hacer understeer hice de nariz no va a querer romper tracción tú necesitas que el carro esté bien plantado apoyado que no valquee para que rompa tracción parejo y se vaya suave en las transferencias luego de eso tenemos también súper importante que es el sensor que va entre el guía y el asiento el piloto que va bien sentado es decir un buen asiento cuando decía en otro capítulo que cuando yo empecé a hacer drift yo tenía un asiento de calle de fábrica y yo andaba bailando en el asiento y de un lado para el otro y vivía con las rodillas todo moradas porque le estaba dando de un lado y el otro tratando de agarrarme perdita la alineación yo mismo andaba bailando en el carro porque trataba de agarrarme porque el carro se movía tanto y uno no está bien por eso nosotros los pilotos tenemos los asientos con todos estos cinturones aparte de la seguridad obvio es que estamos bien puestos y al momento que ya estamos bien puestos no importa lo que el carro te asiento tú nomás vas llevando la mano y los pies y vas guiando el carro no estás preocupado por tú agarrarte entonces aunque la gente no lo ve así pero una butaca es súper importante tú sabes muy bien de eso porque si tú no estás si tú no estás bien agarrado pónganse la idea de cuando ustedes se sientan en un go-car que están metidos ahí o un car seat de niños que los car seats los niños se caen están ahí adentro y ya no se mueven así mismo entonces entonces seguimos con el angle kit el angle kit el ángulo de giro ustedes ven que los carros cuando dan para que hagan mucho show el carro tiene que dar mucho ángulo y ese ángulo lo da con la goma delantera mientras más ángulo tú tienes más tú puedes ir del lado y más humo tú produces ¿qué pasa? los carros de fábrica no necesitan dar tanto ángulo entonces dan un ángulo normal entonces por eso tú no ves nunca que un carro de fábrica puede hacer un show de drift superísimo porque no puede doblar tanto y para que el carro dé mucho ángulo necesita que la goma doble mucho entonces un angle kit es a uno porque si no tú no vas en realidad a hacer una vaina o tener un carro chulo después de eso tenemos el caballo ahí sí después que tú haces todo eso el caballo los caballos los caballos hp power que pasa ahí ya cuando tú vas desarrollando más el carro que ya tú vas haciendo más cosas que tú vas aprendiendo ya tú pasaste de hacerlo 8 de hacerlo 0 y demás tú necesitas el caballo para entonces empujar el carro más ir subiendo la velocidad ir subiendo el ancho de la goma el ancho de la goma influye muchísimo en la pegada que tiene el carro una combinación de poder de pegada de velocidad pero si tú no sabes manejar todo eso tú te vas de un atrayón que era lo que tú decías ahorita entonces hay un sinnúmero de cosas que va combinado con la rigidez del chasis que va también de la mano eso con las suspensiones que tan duro que tan suave está después le entro le digo otras cosas que son balance de chasis de como carro apoya que ya eso es algo más pro ahora estamos mencionando nada más las cositas después vienen esos son seteos de esos seteos de esas plataformas dependiendo de lo que tú quieras hacer si tú quieres nada más ir a practicar de vez en cuando pero yo creo que esto está súper interesante para los que quieren iniciar los que quieren saber cuáles son los mejores chasis las mejores modificaciones que hay del drift si se quieren iniciar en el deporte es un deporte muy chulo que te enseña muchísimo te enseña muchísimo de car control que te enseña muchísimo de cosas que no necesariamente tú vas a andar en la calle haciendo nada de eso pero al momento que tú aprendes todo esto tú te sientes más seguro de manejar cualquier tipo de carro bien yo espero que esto le haya gustado muchísimo todo esto viene gracias a sus preguntas así que siéntase libre de escribirnos de hacer nuevas preguntas de seguirnos todos nosotros en las redes sociales y de seguirnos por aquí que vienen cosas súper chulas como le dijo Miguel duro duro no 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 Gracias.